¡Sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero en dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que sí, este... Yo ahorita ando grabando en Perroques Todavía no termina el partido Termina ni una hora Ni una hora Este... Yo creo que me he llegado a la casa como No doy media Dos horas Pero si te ajustas a ese horario O sea, tú ya acabaste Porque en otras sería que me dejaras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Franc! ¡Mapi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!